Amigos y amigas, el Ministerio de Desarrollo Social impulsa este 2015 una nueva versión del plan invierno como parte de nuestra política para atender a las personas en situación de calle en la época de bajas temperaturas. Para eso necesitamos de tu colaboración y que puedas alertarnos sobre casos de personas en situación de calle que se encuentran en tu barrio, cerca de tu lugar de trabajo o simplemente si los visualizas en la vía pública. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo, a través de la línea gratuita FONOCALLE 800 104 777. Podrás conocer la información de los albergues habilitados o reportar si ves algún vecino sin domicilio. Un simple llamado puede hacer la diferencia. ¡Llámanos! Amigos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.